¿Qué significa soñar con berenjena? Soñar con berenjena, significa que se avecinan, situaciones importantes para nuestra economía y finanzas. Si en el sueño la persona, se ve recogiendo una berenjena en el campo esto significa, que se acercan dificultades en la vida económica de la familia con pérdida de ahorros. Soñar con berenjenas, indica que nuestro yo interior, está preparado para ofrecer lo mejor en todas las circunstancias. Este tipo de plantas de las que brotan alimentos, siempre se les considera, una fuente de fuerza y de madurez interior. Soñar con berenjenas que se han caído de la planta, sugiere que estamos despreocupados de nuestra imagen. Simboliza que estamos tristes o atravesando una pequeña depresión que requerirá que busquemos ayuda en nuestro entorno familiar. Ver o comer berenjenas en sueños se considera, un mal augurio, especialmente, si tiene lugar en una época del año en que no suelen estar en sazón, y casi siempre se tratará de penas y sufrimientos a causa de alguna pasión secreta. Comprar berenjenas en el sueño, sobre todo en grandes cantidades, es una advertencia que el camino del éxito no será fácil. Soñar con berenjena en temporada, significa ganancias con poco esfuerzo, mientras que ver una berenjena fuera de temporada en un sueño, denota negatividad. Una berenjena en un sueño, también representa el elemento de la arrogancia, la adulación, la perfidia, el engaño. Soñar con berenjenas, indica que evaluamos, al resto de las personas de una forma muy taxativa, o nos caen bien o mal. No tenemos un término medio a la hora de relacionarnos con los demás y en el mundo no solo hay blanco y negro, hay muchas escalas de grises. Por último, soñar con berenjenas, transmite nuestro gusto por la cocina y de la búsqueda de experimentar con nuevos alimentos y formas de cocinarlos. Somos personas inquietas, y no descansamos hasta que algo está de nuestro gusto.